Ferney López, alias Yepes Omemín, supuesto cabecilla principal de la subestructura, Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo y uno de los delincuentes más buscados del Bajo Cauca y el sur de Córdoba, murió al enfrentarse con tropas del Ejército Nacional en zona rural de Necoclí, Urabá, Antioqueña. Tenía orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de armas y hurto calificado. Estaba en el cartel de los más buscados del Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Alias Yepes Omemín tenía 42 años y, según el Ejército, llevaba más de 14 en las filas del Clan del Golfo luego de que en 2017 se convirtiera en el encargado de la seguridad de alias El Indio. En la actualidad tenía a más de 200 hombres bajo su cargo. Alias Yepes Omemín es responsable de desplazamientos forzados a comunidades indígenas y campesinas en el Bajo Cauca y en el sur de Córdoba, responsable de ordenar acciones criminales en Antioquia, Córdoba y Chocó, responsable del homicidio de dos de nuestros policías durante acciones de sicariato. Durante el operativo que permitió la neutralización de alias Yepes Omemín, fueron incautadas una granada, un arma corta y munición.